Empresarios de la industria gastronómica local recibieron capacitación virtual a través del programa Restaurándonos, realizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y su clúster de turismo de Santander con el apoyo de ACO DREZ. Revisamos algunas recomendaciones para establecer un plan de mejora continua y mejorar nuestro canal de comunicaciones con el cliente, para que podamos mostrarle no sólo las medidas que hemos tomado a nivel sanitario, sino el esfuerzo que venimos haciendo a diario para seguir manteniendo este sueño. Con el programa, expertos internacionales expusieron estrategias en innovación, buenas prácticas en los restaurantes, servicios de domicilio dirigido, marketing y herramientas digitales.